Hola a todos, muy bienvenidos. Damos inicio a este ciclo de conferencias internacionales organizado por la Comisión de Endoscopía Flexible de la Asociación Argentina de Cirugía y damos así también inicio a nuestra actividad académica de este año. Para esta primera conferencia contamos con dos destacados referentes internacionales, el doctor Seijiro Abe, quien es médico endoscopista del National Cancer Center de Tokio, Japón, que nos va a contar qué está sucediendo en Japón en materia de resecciones endoscópicas en los tumores del tracto digestivo superior. Y vamos a contar también con la presencia del doctor Gustavo Kishimoto, médico endoscopista también formado en el National Cancer Center de Tokio, pero que actualmente se desempeña en Perú, que se va a referir a cómo debe formarse un endoscopista para poder realizar disección submucosa. Quiero agradecerles muy especialmente a ambos, sobre todo por la excelente predisposición para participar en nuestro seminario web. Así que muchísimas gracias. Van a coordinar la actividad del día de hoy el doctor Emiliano Maranesi, cirujano endoscopista de la ciudad de Colón, Buenos Aires, y el doctor Sebastián Jara, de Bahía Blanca, ambos integrantes de nuestra comisión. Y quiero contarles a ustedes que los dos se han formado y han recibido entrenamiento en Japón, en el caso de Emiliano Maranesi, en el National Cancer Center de Tokio, en el mismo servicio donde se desempeña el doctor Seijiro AVE, donde fue Fellow, y en el caso de Sebastián Jara, en la Universidad de Kyushu en Fukuoka. Así que es una actividad que va a estar muy bien coordinada. Espero que disfruten mucho y que aprendan mucho en el día de hoy, como lo vamos a hacer nosotros. En un momento vamos a ver cómo es una actividad que tiene traducción simultánea. Vamos a ver el tutorial para poder elegir el canal que deseemos. Así que nada más que darles la bienvenida y muchas gracias a todos y los dejo con Emiliano. Adelante Emi. Bueno, muchas gracias Sandra. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, para mí es un gran honor presentar al doctor Seijiro AVE. Como vos dijiste, es miembro staff del servicio de endoscopía del Hospital del Centro Nacional de Cáncer de Japón. Él se dedica fundamentalmente al diagnóstico y tratamiento endoscópico de neoplasias tempranas del tubo digestivo superior, fundamentalmente. Entre muchos de sus pergaminos podemos decir que es coeditor de Endoscopy International Open y forma parte del Consejo Editorial Internacional de las revistas Endoscopy y Gastrointestinal Endoscopy, ya que además tiene numerosas publicaciones internacionales. Es un gran honor para mí presentarlo porque como vos decís, como vos dijiste, forma parte de la casa que tuvo que ver con mi formación como endoscopista. Así que para mí es un gran honor muy especial. Así que él nos va a hablar entonces del manejo endoscópico de los tumores tempranos del tracto digestivo superior en una conferencia que hemos dado en llamar Aprendiendo del Sensei, que nos parece bastante adecuada para la ocasión. Así que doctor AVE, cuando quiera. No sé, Seba, si vos querés comentar algo antes de que empiece la presentación el doctor AVE. Buenas tardes a todos. Creo que en honor al tiempo y porque el doctor está desde lejos, vamos a darle comienzo a la chamba. Perfecto. Entonces, doctor AVE, cuando quiera puede iniciar su presentación. Here you see the outline of my lecture. First, I'm going to talk about the endoscopic diagnosis and treatment of early gastric cancer. The gastric cancer mortality rate in an Asian country is about 75%. Amongst countries, the mortality rate of Japan and Korea are significantly lower than that of the other country. I'm going to explain the reason why the mortality rate is so low in these two countries. The main reason for low mortality rate is needless to say than early detection and following minimally invasive treatment. In some Asian countries, screening gastroscopy, screening endoscopy is widely spread for the detection of early gastric cancer, and the nationwide endoscopic screening could significantly reduce the gastric cancer mortality rate. This is a large cohort, nationwide cohort study from Korea. This study concluded that an apagia endoscopy could reduce the mortality rate significantly with the odds ratio of 0.53. Now, here you see the systematic screening protocol for the stomach. Japanese guidelines highly recommended to perform this method, not to miss the flat and small and early gastric cancer. In Japan, almost all endoscopic trainees learned this method from the beginning, when they start the endoscopy. Let me show you the video of the systematic screening protocol. So during the screening endoscopy, I slowly and carefully manipulate the endoscope clockwise to observe the greater curvature side, anterior side, and I'm going to take a four quadrant picture. It is very important to slowly and carefully manipulate the endoscope using the large wheel and the small wheel using your left hand. Thank you. Gracias. 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 I suppose somebody couldn't see it at all, but using the PXI, the color and slight depression, shadow depression is dramatically enhanced, and it allows us to identify this very red and slightly depressed and differentiated early gastrointestinal cancer, which could be treated by endoscopic sub-mucosal dissection. And similarly, the 4G theorem developed some blue-light imaging to enhance the best cell and smooth surface pattern of gastrointestinal mucosal and LCI, a linked color imaging, which highlights the color difference between non-neoplastic and neoplastic mucosal, which highlights the color difference between the reddish and paved gastrointestinal mucosal. And as you can see, using in white-light endoscopy, the partition of gastrointestinal cancer is seen, but it is sometimes very difficult to identify. But using these imaging-enhanced endoscopy, now you can see it. Some randomized control trial demonstrated the subunitality of imaging-enhanced endoscopy, in terms of the gastrointestinal detection rate. And recently, the artificial intelligence AI technology has been utilized for gastrointestinal endoscopy, particularly in the computer-aided region detection. Now, this study, Hirasawa et al., develops an AI using the convolutional neural network for gastric cancer detection, and this AI demonstrated the sensitive gastric cancer detection. However, it will take some time to improve the positive predictive value and apply this AI technique during screening gastroscopy. So, we think that there is something to be improved in the near future. And further develops and studies are warranted to use an AI system in daily clinical practice. We previously discussed how we can adapt and collaborate with AI endoscopy. So, this is a very important step for us to facilitate AI during the very real clinical practice. First, full endoscopic image could cause a false negative. And second, systematic endoscopic mapping, as I told you, allows for the maximum sensitivity of the VNN AI system. And proper anatomical annotation before training is essential to reduce a false positive. So, we, GI endoscopy, were asked to take a high-quality endoscopic image to maintain the quality of AI endoscopy. Also, current AI is just a supportive tool. So, we endoscopies should have all responsibility of endoscopic screening and diagnosis. AI is not replaced to the current, our practice. So, we need to have all responsibility. And next topic is magnifying endoscopy. So, magnifying endoscopy is commonly used in Japan and perhaps in the Western countries of Latin America as well. Now, here is a magnifying endoscopy, a simple diagnostic algorithm for ulric arthritic cancer, MESTA-G. This is a well-known algorithm for the differential diagnosis between cancerous and non-cancerous region. So, when we see the surface of the region, we first focus on the demarcation line between non-neoplastic and neoplastic mucosal. If the demarcation line is present, next we focus on the microvascular pattern and microsurface pattern. When the eyes are obtained or irregular, we can diagnose it as cancer. So, I'm going to present a representative case. So, here you can see it's a slightly pale, elevated region in the rest of curvature of the middle of the sick body. And the practice biopsy at the outside hospital reveals a group 3 adenoma. In the rest, almost so-called low-grade dysplasia. So, is it cancer or adenoma? Do you follow up the region or resept endoscopy? So, before endoscopic resection, detailed observation and careful inspection is essential. I'm going to show you the video of the magnifying and NPI endoscopy. So, non-magnifying endoscopy, this region looks a brownish and elevated region. And then, using the low-power magnification, now you can see the clear demarcation line. If we look at the difference in the causal pattern, you can easily identify the demarcation line. I highly recommend you to start with the low-power magnification to visualize the causal pattern from outside of the region. You should not start from the center. And then, underwater inspection inspection and magnification is a very important step for us to eliminate light reflection and enhance the magnification level. And as you can see, we can clearly see the demarcation line between the neoplastic and non-neoplastic mucosa. And if we look at the inside, we will be able to see the irregular microvascular pattern and irregular microsurface pattern. So, we can diagnose it as cancer. So, next topic is endoscopic resection. Endoscopic cervical mucosa dissection and ESD has been developed in Japan. And now, commonly perform overall support. And ESD allows us to achieve an unbroken all-zero dissection of legal rest region size and location. And as you can see, even for challenging location and a sizable region, we can achieve an unbroken resection. In our clinical practice, we normally use an IT2 knife, which is developed by our National Cancer Center Hospital. Dr. Ono, our senior colleague developed this knife about 30 years ago. And IT2 knife during the mucosal incision, so we can safely end this, safely mucosal incision using a long blade and insulated hip. And even though the bleeding occur, we can achieve the hemostasis using the backside of the electric blade. And then, for sub-mucosal dissection, we can continuously dissect the sub-mucosal. We hook the sub-mucosal using the long blade of the IT knife and manipulate the device parallel to the muscle layer. And it is very important to carefully inspect the edge of the sub-mucosal, as you can see. And then, make sure where to cut, where to go next. And the short-term outcomes. This slide shows short-term outcomes of Catholic ESD from Japan. J-Web ECC trial, which includes more than 1,000 early Catholic cancer. The unblock resection rate is 99% and our zero down resection rate is 92%. Curative resection rate is 82%. Of course, some of them resulted in non-curative resection owing to unexpected certain growth of invasion and positive lymphovascular invasion. And many of them require additional gastrectomy. And talking about procedure time and adverse event, later on long procedure time is about 26%. And adverse event, rare post-operative bleeding rate is 4%. Interoperative percoration, 2%. Of course, most of them could be managed endoscopycory without surgical intervention. And the emergency surgery rate is very rare. That's only 0.2%. However, some gastric ESD is very challenging. I can show you the case. Here you can see the reddish depressed lesion itself. It's a curvature of gaseous in Shishura. The targeted biopsy shows a high-grade dysplasia. Well, differentiate tubular adenocarcinoma in Japan. As you can see, the severe ulcerating scarves. It makes our ESD very challenging. So I'm going to show you the video of the challenging ESD. So at first, I'm going to dissect the submucosal without the area of the fibrosis. So I gradually dissect the submucosal. In order to expose the area of the fibrosis, I can approach both of the proximal antistal type. Gradually, the fibrox tissue is exposed. And then I'm going to apply the long blades of the IT2 knife to the fibrosis area. And then dissect the fibrosis area, manipulating the knife, parallel to muscle layer. From right side. And left side as well. Yes. And sometimes we need to dissect muscle layer as well. And then, yes, yes, now the fibrosis area is exposed. And for severe fibrosis, sometimes we also use a needle type device. This is a dual knife. Now, it allows us sharply the effects of a severe and hard fibrosis tissue. And finally, it's an unblock resection achieved. Now, the eye dissected the cervical mucosal as well as the musculosis propria. Partial musculosis propria. Unblock resection was done. The resected specimen, of course, is unblock. The tumor is 18 mm in size, confined to mucosal, which means that this region could be resected endoscopically, curatively. Another example is a local recurrence. This region was resected by ESD at the outside hospital three years ago. But unfortunately, the horizontal margin was positive. And three years later, the very large region was seen on the ESD scar. In widespread endoscopy, it is a little bit challenging to identify the region. But using the TXI, as I told you, the TXI enhanced color and slight elevation, as you can see, so you can see the elevated region on the proximal side of the ESD scar. And using the chromoendoscopy, you can identify the margin of the focal recurrence. And I will get biopsies towards a long way. I can see the challenge in ESD. So the first tip and trick to do is to to expose the fibrotic area as much as possible. So you need to stop some area without fibrosis. Then we can approach from the right side and left side. And then the fibrotic tissue could be dissected using the needle-type device. Do all right. Little by little. As you can see, the fibrotic tissue is safely dissected. And also, it is very important to carefully inspect the muscle direction during the ESD procedure. And not only the retroflexion, we can also approach proximally to be a fibrosis cupid and sected. And it is very important to lift up the edge of the sub-macosal in order to avoid perforation. So finally, we continued this procedure. And the ambulatory section was achieved. And the procedure time was about one hour. So this patient could avoid invasive gastrectomy. The patient is actually 90 years old, Maine. Now the rejection of specimen shows a very thick and severe sub-macosal fibrosis. The lesion is confined to macosal. Let me just keep some slides. So even for the very sizable region in sizable challenging location, we can achieve an ambulatory section. We can skip some slides owing to the limited presentation time. And talking about long-term outcomes, there are some confirmatory trial ESD to expand the clinical indication. Because these kinds of early gastric cancer used to be treated by surgery. The first study is the J.Cole 0607 trial. Among the 470 patients with early gastric cancer meeting the expanding medication, the five-year overall survival was excellent, 97%. So this study concluded that an ESD indication and could be expanded with the differentiated early gastric cancer and over 2 cm in size without ulceration. We go with region size and location. And also the differentiated early gastric cancer with ulceration of 3 cm or less. Another confirmatory study is J.Cole 1009-1010, which has been recently published in gastric cancer. The target inclusion criteria is undifferentiated early gastric cancer confined to mucosal without ulceration less than 2 cm in size. Although the curative resection rate is insufficient at 71% owing to the unexpected sub-mucosal invasion, positive leaf bacterial invasion or unexpected ulceration. And also 99, 3.5% of patients are alive after five years of ESD. And non-patient who met the criteria died of gastric cancer. So based on these two studies, this slide shows the clinical indication for endoscopic resection with early gastric cancer published in 2016. These yellow category was recognized as expanding indication and the guideline recommends these indications should be regarded as an investigational treatment and surgery was standard. So I need to talk about endoscopic surveillance after curative resection. I'm going to representative case. This patient underwent an ESD for early gastric cancer, lesser curvature of ANTRAM in 2007. Here. And then seven years, six years after the index of ESD, this patient receives the etipinal eradication. However, and another sleep and early gastric cancer found on surveillance endoscopy. Also, we performed an ESD for these three regions. And furthermore, one year later, another two early gastric cancer was found. So we need to perform the repeated ESD. So we sometimes see the second, third, and early gastric cancer. That means metanchronous gastric cancer after curative gastric ESD. According to our retrospective study, which was published in the Endoscopy Journal, the five-year cumulative instance of metanchronous cancer was at 9.5%. During 10 years follow-up, so it's going up to 22.7%. So then, even after the curative resection, the annual or biannual endoscopic surveillance is highly recommend to identify the metanchronous cancer and perform the repeated ESD in order to avoid the surgery and preserve the stomach and the curative ESD resection. So the second topic is endoscopic diagnosis treatment of superficial esophageal cancer. In Japan, the scramaceal carcinoma is the majority of esophageal cancer. So let me focus on the SCC rather than the adenocarcinoma. So you know the endoscopic resection is one of the minimally invasive local resection without link node infection. So it is indicated for superficial esophageal cancer with little risk of link node metanasis. In contrast, surgery or definitive chemoradiation therapy is recommended for region with risk of nodal metanasis. And here you see the incidence and treatment of link node metanasis in patients with esophageal cancer. As you can see, the depth of invasion is largely associated link node metanasis. And Japanese guidelines recommend endoscopic resection as absolute indication for clinically M1 and M2. And endoscopic resection is relatively indicated for M3 and SN1 because the depth diagnosis actually unsatisfactory even using EOS and magnifying endoscopy. And endoscopic resection is generally classified into endoscopic mucosal resection, EMR, and endoscopic submucosal resection, EFD. For EMR, we normally use a cap-assisted EMR developed by Professor Inoue, the president of JGS. Specific crescent shapes of snare is fitted on the edge of the end cap and the region was sectioned into the cap and captured by tightening the snare and then cut it out. So these injections now in the cap technique is very simple and easy to perform, and it is also a very time-saving procedure. However, on the weakness of EMR is the size limitation, the size limitation of the snare for large region and envelope resection is impossible. Therefore, the esophageal ESD has been developed. And ESD is, of course, an advanced endoscopic resection technique consisting of a causal incision and certain causal dissection. As you can see, so using the ESD, and ESD provides a high envelope and R0 resection rate, regardless of region size and location, and allowing for precise histological assessment, such as depth of invasion and length of vascular invasion. So using the ESD techniques, and even for the very sizable and extensive region, we can do an envelope resection. Here you see the treatment strategy for esophageal ESD in our National Cancer Center Hospital. So based on our results, we normally select an EMR for small region, 15 mm or less, because the envelope resection and along with our outcomes is very similar. We rarely experience local recurrence after EMR-T for small region. However, based on our results, ESD is required for large region to achieve an envelope resection. This is our strategy. Of course, when the region is clinically invades to deep submucosal, we normally select a surgery or chemo radiotherapy. In terms of the ESD device, we normally use an IT knife nano, which is specially designed for esophageal and co-electrical ESD. An IT knife nano has a smaller intuitive clip and a shorter blade compared with IT2 knife, which is mainly used for gastric KST. An IT knife nano facilities are entering the submucosal and minimize the spark to muscle layer, which allows us to reduce the risk of percolation. I'm going to show you the esophageal ESD using the IT knife nano. Your region is a very large and sizable region extending to the middle to lower esophagus. And first, mucosal incision was performed using the Dior knife and mucosal incision proximal outside of them. And similarly, we perform the mucosal incision at this outside. And then longitudinal mucosal incision was performed by IT knife nano. Now we can perform the safe and fast mucosal incision using the long blade of the IT knife nano. And then talking about submucosal dissection, because submucosal of the esophagus is very loose and soft, we can achieve submucosal dissection by manipulating the device from inside to outside just like the needle type device. And then we use a clip line traction. I'm going to explain later. So by doing so, we can safely perform the submucosal dissection, as you can see. And finally, an envelope resection with them. The semicircle financial ESD user safely performs no muscle damage. And the resected specimen reveals a squamous cell carcinoma and 8.5 cm in size. And fortunately, this lesion confined to epsilon. And that means this lesion is curatively resected. The risk of link node metastasis is real. As we develop some ESD procedures, this technique has been applied to local resection of the head and neck cancer, pharyngeal cancer as well. Here you can see the extensive hypopharyngeal cancer invading to our cervical esophagus. Our head and neck surgeon opened the upper esophageal sphincter under the general anesthesia, and then we perform the ESD. Our head and neck surgeon opened the upper esophageal sphincter using the curved laryngoscope. As you can see, even for the sizeable hypopharyngeal cancer invading to the cervical esophagus, we can achieve some envelope resection. However, ESD is a very good procedure, but it is very technically challenging going to thin wall and narrow lumen of the esophagus. So in order to overcome the issue, some traction technique has been developed from Japan. Here you see the clip line traction. This clip line was deployed to the back side of the specimen, and when the line was pulled through the mouse, approximately, yes, the cervical mucosa layers were exposed and lifted up with a good traction. We hooked the IT knife nano to the edge of the cervical mucosa, and the cervical mucosa dissection was nicely and safely performed parallel to the muscle layer. Now, this technique is very helpful to reduce the procedure time and improve the quality of the esophageal ESD. Allow me to introduce our randomized control trial, Connect-E trial. A patient was randomly assigned to the ESD without clip line traction, the so-called conventional ESD, and ESD with clip line traction. The primary endpoint was an ESD procedure time. This is the main result of C-Connect-E trial. The total procedure time was significantly shorter in the traction-assisted ESD group. The median procedure time was only 44 minutes. And more importantly, the population rate in the traction-assisted ESD group is 0%. So, I think the traction technique is beneficial for us to reduce the procedure time and also reduce the risk of interoperative preparation. Now, the current Japanese ESD guideline recommends to use the traction technique as a standard of care. So, in our National Cancer Center Hospital, we routinely use the clip line traction for almost all esophageal ESD. Now, thanks to the counter traction technique and development of ESD device and technique, the circumferential extent doesn't matter. Even for the circumferential ESD, So, using the tunneling techniques, we can achieve an unblocked resection and siline-shaped specimens removed. However, now you can fully understand the benefits of ESD. However, many audiences concerned about post-ESB restriction, it causes refractory dysphagia and requiring multiple endoscopic balloon dilatation. And the risk factors reported over three-fourths aluminal circumference. However, some prevention techniques has been developed in Japan. In Japan, several Japanese studies demonstrated the efficacy of steroid therapy for the prevention of post-ESB restriction. Both local primosal injection and oral preliminary zone are shown to be effective and significant to reduce the risk of post-ESB restriction and the number of required endoscopic balloon dilatation. The current Japanese ESD guideline recommends local transnore injection because only single session is required and non-concerned of systemic adverse events such as the infection and diabetes. However, nobody knows which one is better to prevent post-ESB restriction. So now in Japan, a randomized controlled trial, JCOV-1217 trial is ongoing. Compare the effectiveness of strict prevention between the two methods. And finally, I'm going to introduce our recent advanced endoscopy collaborated with the surgeon. And surgical and cervical esophagectomy is a first treatment of cervical esophageal SEC. However, one of the issue is a loss of vocal function by combined raryngectomy. It is challenging to identify the proximal merging of the cervical esophageal cancer during the surgery. And rapid-closing section is one of the options, but it is very time-consuming. So based on the background, our esophageal surgeon and I developed a hybrid endoscopy assisted while preserving a esophagectomy for cervical esophageal cancer. And I'm going to show you the video. So the endoscopy's eye introduced a flexible gastroescope to the esophageus. And the proximal side of the lesion and endoscopy's eye introduced a flexible gastroescope to the esophageus. And the proximal margin was identified as to iodine staining. And this margin was surgically dissected. Endoscopic marking was performed as we do in TST procedure. And then endoscopic core thickness incision was performed using the needle knife. Now you can appreciate the tip of the IT2 knife from the operation field. And the core thickness incision was extended using IT2 knife under the guidance of tissue traction by surgeon. Yes, so complete resection with them. Of course, we identify the determine the proximal margin endoscopy corey. The proximal margin was negative. So, in summary, I can show you the role of adherence endoscopy for apachea and neoplasm. Our first primary purpose is early detection and diagnosis to provide the minimally invasive treatment for patients. And minimally invasive endoscopic resection and ESD allows us an unbroken outer resection, regardless of region size and location, and provides an excellent long-term outcomes. And also, I would like to say that it is very important to keep a good collaboration and friendship with surgeon. And sometimes we need to ask the additional surgery for non-curative resection. And also, the combination, the collaboration with surgeon, which will provide a better treatment option for patients. And this is the final slide. Now, the ESD procedure is technically challenging and more demanding than EMR. Now, many overseas endoscopists used to visit our hospital and learn easy procedures. This is the endoscopic image, endoscopic training. However, unfortunately, there was no overseas doctors owing the COVID-19 pandemic. We hope we are able to have so many of our friends once again in the near future. So, I hope we can see you in person in the near future next time in order to achieve more and more interactive discussion and conversation and keep friendship. Now, thank you so much for your kind of attention. Excelente conferencia. Felicitaciones, Dr. Abe. Abrimos las preguntas al panel. Emiliano o el Dr. Ishimoto quieren hacer alguna pregunta. A mí me gustaría empezar con una pregunta, doctor. ¿Qué tipo de endoscopio usan? ¿Con qué canal de trabajo? ¿Y qué tipo de CAPS usan para hacer las resecciones? Yep. Okay. So, we normally select a therapeutic endoscopy with wide accessory channel to 3.2 mm in diameter. And we normally, for apagia endoscopy, well, we normally select a straight transparent endocap for almost all esophageal and gastric EFD. Asumo también que el uso de dióxido de carbono es mandatorio, ¿verdad? Yes. So, we used to use, sorry, we now routinely use carbon dioxide, right, for all ESD procedures. It is very important to achieve some high quality and safe ESD procedures. Tenemos una pregunta del panel del auditorio del auditorio, Dr. Neoponice. ¿Qué piensa de las capas de células epiteriales para prevenir las estructuras post ESD? The question is about, what is it about? Yeah. As I told you, the steroid treatment is very effective to reduce the risk of fricture or esophagus. And this is my answer. It's okay. And what do you think about cell sheets to prevent the strictures after ESD? Ah, cell sheets. Ah, okay. Okay. Cell sheets is a good option to prevent esophageal post ESD structure. But the cell sheets are now still under investigation and the clinical benefit still need to be investigated in large ASK clinical trial. But I think it is a very good option. And we need to discuss about the cost of cell sheets. Una pregunta del Dr. Juan Lamont es, ¿cuántos casos previos sugiere realizar bajo tutelaje? Yes, according to our retrospective study, generally it depends on each endoscopist, but we normally require at least 30 cases, 30 cases of Catholic ESD under supervision. Le hago otra pregunta, ¿qué rol en la enseñanza y en el aprendizaje de la disección zumbucosa, tanto de esófago como de estómago, representan los simuladores y los modelos tanto animados como inanimados? Yes, I think the ex vivo training model is very important to learn the ESD procedure, as I shown in my slide. So, of course, no breathing happen occurred, but it is very important to learn to identify both edge, right edge, left edge, and communicate each other using the endoscopic device. And also, it is very important to identify the muscle detection during the training. It's very important to step to avoid the preparation. ¿Alguna pregunta más del auditorio del panel? Si no es así, Emiliano, seguimos con la conferencia del Dr. Kishimoto. Muchas gracias, Dr. Abe. Excelente conferencia. Gracias por su aporte. Un placer. Bueno, muchas gracias, Dr. Abe. La siguiente conferencia va a estar a cargo de un colega y, en mi caso, amigo de la ciudad de Lima, Perú, el Dr. Gustavo Kishimoto. Él es gastronterólogo endoscopista del Policlínico peruano-japonés y de la Clínica Centenario peruano-japonesa. El Dr. Kishimoto ha cumplido un doctorado en medicina en la Universidad de Dokio, en Japón, y se ha especializado en resecciones endoscópicas en el Centro Nacional de Cáncer, donde cuya tesis final justamente fue una resección gástrica sumucosa, tutelada por el Dr. Abe aquí presente. Así que, Gustavo, es un gusto. Él va a hablar de cómo lograr una formación en ESD. Muy buenas noches. Muchas gracias, Emiliano, por la presentación. Muchas gracias, Dr. Abe, por la presentación muy didáctica, como siempre. Ya he visto con el Dr. Abe unos modelos animales, donde usualmente en el Centro Nacional de Cáncer hacemos los entrenamientos en modelo animal, en estómago de cerdo. Pero yo quería más o menos centrarme en cómo es que pude llegar a Japón para poder entrenarme. De repente es lo que también la parte logística les puede ayudar para que de repente puedan también acceder a este entrenamiento en Japón. Si no saben, mi padre falleció de cáncer avanzado, estalló 4 de colon a los 49 años. Y bueno, mi sueño es un mundo libre de sufrimiento por cáncer gastrointestinal, ¿no? A través de una creación temprana y el entrenamiento oportuno. Y por supuesto, estoy consciente que sería difícil, estando solo. Sin embargo, tengo fe que aprendiendo juntos podremos mejorar el futuro de muchas personas y sus familias. ¿Cómo así llegué a estudiar en el Centro Nacional de Cáncer? Por supuesto, es necesario algunos contactos. El doctor Yamada, famoso por la clasificación de su nombre, de pólipos, lesiones elevadas en estómago a través de la radiología, doble contraste. Fue mi guía y ya retirado del Centro Nacional de Cáncer, pero fue mi guía a través de la presentación de los profesores o mentores en la dirección de radiología y también de endoscopia. Pero siempre él me decía que lo más importante no es aprender los últimos diagnósticos, como bien nos ha enseñado el doctor Grave, si es que no detectamos temprano. Ese siempre fue el mensaje, es lo que siempre a él le abrió las puertas. Es lo que su pasión justamente era detectar tumores tempranos. Y por supuesto lo extrapolo también en los tumores de colon. Mejorar la detección temprana. Ya hemos visto que inteligencia artificial, ya casi la máquina va a diagnosticar, las irregularidades va a diagnosticar, nos va a facilitar el diagnóstico. Pero como endoscopistas necesitamos que la cámara pueda ver la lesión. Eso implica que preparemos bien al paciente, que lavemos el moco, que podamos ver entre pliegues, podemos extender, podemos colapsar, jugar con el aire, tanto arriba como abajo, para que la cámara pueda ver y realmente sea útil la inteligencia artificial. Si la cámara, si la computadora no puede ver la lesión, pues avanzada que sea la tecnología, no vamos a poder utilizarla en su mayor extensión. Más o menos este es mi camino, como llegué a Japón, en Lima, en San Marcos, pude obtener una beca del 2004-2005, es donde conocí a Emiliano. Después opté por otra segunda beca, esta ha sido un poco más larga, de 5 años, y ahí sí fue básicamente en la división de la digestiva. Bueno, ya finalizando esta beca, pude obtener la licencia médica japonesa supervisada para entrenamiento de pacientes. Ojo, la licencia es en inglés. El doctor Saito fue mi counterpart. Él también tiene esa licencia para enseñar en inglés, así que realmente debió ir a Japón, de repente podrían optar por esta postulada de licencia. Y es bastante, ¿cómo se llama?, una licencia de requisitos. Y la licencia es básicamente otorgada por un cierto limitado de licencias. Y el Centro Nacional del Cáncer, a través de la licencia de otro Saito, puede hacer el entrenamiento. Entonces, obtenía la licencia, pude extender un año más mi estadía, y ya al final del 2012, mi primer ESD fue con el doctor Oda, y el segundo ESD fue con el doctor Abe, que supervisamos a Ito. Fueron ambos en la cara anterior del antro gástrico. Y ya regresando a Perú, me demoré dos años para la convalidación de la licencia, y pude sacar la especialidad de gastroenterología, que es la especialidad que hacen dos copias, a diferencia de Argentina, que pues pueden los gastroenterólogos y los cirujanos. Es una de las fotos que tengo ya en 2004, con mis dos hermanos argentinos que conocí allá, Ignacio y Emiliano, y realmente los guardo con mucho cariño y gracias por la invitación. Este fue mi último ESD en el Centro Nacional del Cáncer, en paciente, ¿no? Y a los tres años ya pude hacer mi primer caso en estómago, en curvatura menor. Otra de las ventajas competitivas que hubiera en Japón es que se puede hacer investigación. Este es un póster que se pudo presentar con el escueto casuística que tenía en Perú. Ellos han rotado en el extranjero y están haciendo eso, ¿no? Se presentó en Río el año pasado, justo previo a la pandemia y a la cuarentena, ¿no? Básicamente, hasta el 2019, son los casos que podemos, podíamos hacer en la clínica Centenario, y pues la pandemia nos quitó el empuje, digamos, la aceleración de crecimiento, ¿no? Esto fue el año pasado, en septiembre, esto sí, bueno, en Colón, uno de los pocos ESD que hemos hecho también en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, ¿cómo podrían estudiar ESD en Japón? ¿No? Que básicamente es lo que quiero centrarme en la exposición. Primero, el Centro Nacional de Cáncer tiene un estructurado, cualquier visita para observar a médicos japoneses durante su día a día. O sea, uno puede acompañar a los médicos japoneses para observar. Esta es la fuente para aplicar, para postular a estos fellows en el Centro Nacional de Cáncer, y uno puede ir, una vez tenido la confirmación, uno puede ir, digamos, sin hablar de becas, ¿no? Uno puede ir, este, costeando particularmente todo el viaje y puede estar el tiempo que desee en el Centro Nacional de Cáncer, ¿no? Definitivamente tiene, este, la lista de espera, me parece que es un poco largo, pero por ahí también se puede ver los contactos, como le decía al inicio, ¿no? Después, este, el link, el enlace del, para post, para aplicar la licencia supervisada en Japón. Este, lamentablemente no encontré una versión en inglés. De repente para hacer la, la, la postulación va a tener que necesitar un, un traductor en japonés, si hubiera en la Argentina para, para poder llenar los papeles. Pero en la página web que te coloco aquí, eh, están todos los requisitos, ¿no? Ah, el, cómo ir por beca, digamos. Este, la Embajada de Japón, diferente, eh, ofrece muchas becas. Este, una de las becas puede ser de la misma embajada, eh, perdón, del, del, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Japón. Esa es una, una de las becas que ofrece. Este, Japan Foundation, tiene otra, Jet Program, Jaica, Foundation, muchas de estas becas, o, eh, digamos, la mayoría de estas becas, son para, eh, 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 descendientes de japoneses, ¿no? Descendientes de inmigrantes japoneses. Sin embargo, este, muchas veces no hay los postulantes necesarios por, por año, y como que se pierden un poco estos cupos, ¿no? Entonces, este, uno podría apelar a través de la, que una entidad Nikkei, una asociación Nikkei o de escuela de japonés, o un sector cultural argentino-japonesa, que le pueda, como dar una carta de presentación, para anexarlo a, este, a estas postulaciones, ¿no? Eh, eh, este es el link de la embajada, que habrá el contenido de, de las becas que pueda encontrarse, la embajada en Argentina. Esta es la, una de las becas en la Universidad de Kyushu, eh, que, que puede encontrar. Si bien esta beca es para, este, ¿cómo se llama? Para descendientes Nikkei. Eh, muchos de los médicos, no Nikkei, no descendientes japoneses, eh, de la, de la clínica Centenario, este, han podido optar porque la clínica les presentó para esta beca, ¿no? Eh, definitivamente, eh, eh, ya que tiene ese, digamos, ese perrequisito. Sin embargo, si contactan directamente con el doctor Moriyama en la Universidad de Kyushu, en realidad su beca, su, su programa de, 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 de enseñanza está abierto. No, no tiene, este, ¿cómo se llama? Restricción, ¿no? De, 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 de ser don, no descendientes de Nikkei, ¿no? Entonces, ahí podrían, eh, dirigirse directamente. Esta beca de, de la Universidad de Kyushu, eh, también, aparte, eh, de clases queóricas, visitas, eh, en la universidad y prácticas, eh, también permiten la participación en congresos y presentación, eh, de, del, de lo estudiado, ¿no? En la, en la, en la beca. Eh, estos son los, eh, los, eh, los cupos que hay, eh, en este año. ¿No? Eh, va a variar un poco por esto de la pandemia, eh, pero entiendo que todavía es, eh, o sea, si están, eh, eh, abiertas la inscripción, ¿no? Entonces, de repente podrían, eh, contactarse directamente con, o el doctor Moriyama o con Jaica Argentina para, eh, obtener algún, eh, acercamiento, ¿no? De repente le pueden decir que, no, es solamente para decir de japoneses, eh, lo que pueden hacer es, eh, apelar a que, eh, una entidad, eh, eh, argentino o japonés les, eh, de una carta de recomendación para poder acceder, ¿no? Eh, ¿por qué es un poco, eh, eh, digamos, lo, lo cerrado en esto de Jaica? Porque justamente Jaica, eh, a través de la comunidad Nikkei Argentina es como, eh, trata de, este, difundir los avances tecnológicos en Japón, en todas las áreas, ¿no? Pero, eh, dada la, 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 la falta de postulantes de repente, eh, muchas veces pueden ser un poco, eh, para, este, invitar a otros no Nikkei, ¿no? De repente pueden ahí optar a eso. Eh, Fujifilm también tiene su, su beca. De repente este, este es más interesante porque, eh, al menos de la experiencia que hemos visto aquí en Perú, eh, a veces Fujifilm elige a dedo. Quiero que este es el postulante de la beca. Eh, así que, eh, eso también podrían optar a hablar con la casa Fujifilm en Argentina, eh, y que puedan, eh, eh, contactarlos a través de Jaica, eh, Japón, para que, este, les pueden habilitar una beca, ¿no? Este, este, el contacto al ser señor Ocuada, ahí está la, la información. Y también esta beca de, de Fujifilm, eh, son clases teóricas, visitas al hospital, este, debates y presentaciones, ¿no? Eh, en cuanto a, eh, es, eh, a partir del 3 de octubre, o, eh, según lo de la pandemia es un poco, eh, 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 cambiante esto, pero, en sí, dura tres semanas. Eh, para terminar mis agradecimientos a la Comisión de Endoscopia Flexible de Asociación Argentina de Cirugía, a la Dirección Endoscopia Digestiva del, de, de, del Centro National Cancer Center, y obviamente en especial a tantos amigos que apoyaron y motivaron en los momentos más difíciles, ¿no? Este, este, muchas gracias por su gente, atención, este, y definitivamente si quieren la expansión, yo les envío, este, los, 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 los enlaces para que, para, para, para que puedan utilizarlo, ¿no? Excelente presentación, doctor Gustavo, excelente experiencia, lo bueno que pudo sacar la matrícula, cosa que nosotros no pudimos, pero, no, se lo envío, se lo envío, fue muy bueno. Eh, quedó una pregunta del panel para el doctor Abe, que nos gustaría y me gustaría también, porque fue lo primero que me dijeron a mí cuando llegué a Japón, que nosotros, eh, que nosotros, eh, hacíamos la endoscopía alta muy rápido, eh, y de hecho que, que el, que el, que el, la sistemática del screening del cáncer de estómago, son 20 fotos nomás en el estómago, y mi, la gente me empezó a enseñar endoscopía alta acá en Argentina, me decía que una endoscopía alta tardaba de 3 a 5 minutos, yo digo, ¿cómo hacemos después para sacar esa foto? Entonces, me gustaría, si el doctor Abe y el doctor Kishimoto nos pueden contar, eh, en una endoscopía diagnóstica, porque tenemos varios en la audiencia que están empezando la endoscopía, ¿cuánto es lo que uno debe demorar, estimativamente, en una endoscopía alta diagnóstica? Dudo habei, figure. Okay, so there are some retrospective study to investigate the OXX optimal investigation time during the ECD, these studies always concluded that את of his 70 is, They recommend 7 minutos of inspection time, systemically, and entirely reserve stomach, not to miss a small region. So in our National Cancer Center, Haskitaoza, we normally take 7-10 minutos or one procedure. And also, as necessary, now recently we can also... Ah, sorry, now you can't hear me. Ah, sorry. Okay, so there are some retrospective studies, and they concluded that optimal inspection time was seven minutes, at least seven minutes to observe the entire stomach. Our national cancers in the hospital, we normally take the seven to ten minutes for one procedure. And as necessary, we can also perform the magnifying endoscopy to differentiate the non-neoplastic or neoplastic region, and then we take targeted biopsy. We never do a random biopsy. I think in the National Cancer Center, I've seen that they have a whole system very protocolized, very rigid, so that they allow them to see retrospectively, and they have the same photo and compare it with other patients. So it's very useful to see the systematization. At least, at least, in my center, we don't have a protocol that is rigid, but I would say that we can start by doing the time necessary to see the mucosa gastric. So, give us the time to clean, give us the time to see it completely inflated, and see the four quadrants that says the Dr. Abe. So, if that takes, for doing well, it takes 15 minutes, well, it takes 15 minutes. If it takes 7 minutes to 5 minutes, well, that depends on the experience of each one. But, yes, the effort to do well, it takes its benefits because the continuous training has to do that, first. And second, to do that, to look at the reflection, to look at, to look at, to look at, to do biopsies guide, and have to develop, to do it in hand, to develop abilities to be able to make a dentoscopic practice so that if every day we try, weось. Then we do the same thing, we will develop, to do the therapy. So, I would say that in our countries, if we don't have the Japanese rigorosition, japonesa, yo creo que debemos tomarnos el tiempo necesario para hacerlo bien. Aprender de la paciencia y la técnica. Doctor Abe, pregunta a ambos, a Gustavo, que no sé la realidad en Perú, y al doctor Abe, ¿qué consejo nos puede dar dado que en Japón tienen acceso a la tecnología impresionante y cuentan en todos lados con equipos con alta definición, con magnificación, con near focus y con cromodoscopía que hoy en día en Argentina es muy difícil tenerlos en los centros privados, en los centros públicos. Entonces, ¿qué lugar ocupa y qué lugar le dejan a la tensión vital vieja para diagnosticar cáncer gástrico temprano y lesiones esofágicas? Yes, I think the conventional cromodoscopy is very helpful to improve the visualization of the oligarchy cancer. Of course, we still use the cromodoscopy for almost all oligarchy cancer. I think the imaging-hance-endoscopy is a novel developed imaging-enhanced endoscopy is not available everywhere. So, I think the basic technique is very important. So, 20 years ago, we didn't have any imaging-enhanced endoscopy. We only have a coma endoscopy, but our senior colleague could identify the small and flat-alley gastric cancer. So, I think the basic procedure is, of course, wide-right endoscopy, but we use several options. So, I think you should select both of them or one of them at the discretion of your department. Sí, para comentar lo que dice el Dr. Abe, traigo a colación lo que me decía el otro llamada. El otro llamada, esta ciudad llamada hacía de cáncer de estómago, con radiología de doble contraste. ¿No? Ahora tenemos mucho más mayor que el tiempo del Dr. Yamada. Entonces, este, yo creo que la práctica, lavar bien, si tiene cronoscopia, puede usar cronoscopia. De repente, no, no llega a tener este índigo carmín, pero de repente, al menos en Perú tenemos un, unos, este, como se llama, colorantes naturales, ¿no? Que ayudan, que pueden, funcionan para hacer contraste de superficie. Este, yo creo que también en Argentina pueden encontrar algún, alguna bebida colorada que pueden hacer, este, contraste y ir solucionando problemas. O sea, los japoneses no tenían nada más que radiología y han desarrollado, este, en 50 años toda esta tecnología de, de inteligencia artificial. Yo creo que en Sudamérica no nos quedamos atrás y solamente es tratar de innovar en la necesidad, innovar en la necesidad para poder salir adelante porque los tumores están, están ahí, los vemos en cáncer cástrico, en cánceres avanzados, entonces se nos ha pasado, ¿no? Yo siempre me acordaba del otro salito, si un paciente con 40, 50 años con antecedente de cáncer y tú no lo viste, es porque se te pasó. Es muy probable que tenga tumores y se nos pasó, ¿no? Entonces, y reflexivamente, que, ah, bueno, que no se preparó bien el paciente, ah, no tuve tiempo, entré, salí, este, ay, se me dio flojera, ver pliegue por pliegue, podemos buscar muchas excusas, pero el hecho de que se nos pasó la lesión, ¿no? Entonces, este, yo creo que en la necesidad podemos buscar la innovación adaptada a nuestra realidad, ¿no? Y solamente querer hacerlo, por eso que yo creo que lo que hacen el grupo de endoscopía es muy, muy importante para que las nuevas generaciones, pues, este, se motiven y traten de innovar, ¿no? Como le digo, los japoneses morían de cáncer de estómago y no podían ver nada, empezaron con reología. Podemos, este, hacer también la diferencia por acá, ¿no? Y más que nada, realicé la pregunta porque cuando estuve en Kyushu tuve la suerte de ir a Chikushi para una visita y estuvimos cuatro días con el doctor Yao y él decía que si uno no es capaz de encontrar la lesión con luz blanca no sirve de nada tener magnificación, near focus, NBI, si yo no veo la lesión chiquitita con la luz blanca. Y la otra cosa es como dijiste vos, Gustavo, no menospreciar porque yo decía en Argentina no hay cáncer de estómago. Él decía, ¿operan cáncer de estómago? Sí, entonces hay cáncer de estómago o están llegando tardas a raro. Por eso, más que nada, para que quede para España. Emiliano, ¿alguna pregunta? No, pregunta no, sino hacer una colaboración con lo que acabas de decir y con lo que estaba diciendo Gustavo. Acá en la Argentina se viene hablando hace mucho de calidad en colonoscopía y en la reunión que tuvimos en Santa Fe del primer congreso de cirugía endoscópica en la parte que nos tocó en la mesa de estómago yo quería hacer mucho hincapié justamente en la calidad en gastroscopía que tiene que ver un poco con todo lo que se ha venido hablando en el tiempo en que uno se toma en buscar las lesiones en cómo se prepara el estómago yo aprendí en Japón a preparar el estómago con iosina bueno, allá usaban pentasa acá no se consigue pentasa pero la simeticona funciona bastante bien para barrer el mucus tener una buena insuflación y obviamente contar con endoscopios de alta definición entonces si no partimos de una buena base en calidad en gastroscopía jamás vamos a poder hacer diagnóstico de cáncer gastro temprano y eso en la Argentina nos pasa porque realmente no nos tomamos el tiempo además de que somos un país con baja incidencia no nos tomamos el tiempo de preparar el terreno para poder diagnosticar las lesiones Yo tengo pregunta para Gustavo también y para el Dr. Abe es en el Centro Nacional en Tokio Dr. Abe y Gustavo no sé si lo adoptó es lo mismo que en Kyushu que tienen protocolizado bueno, obviamente investigar la orofaringe y después la retirada del esófago hacerla si tenemos cromoendoscopía digital salir con NBI Sí en al menos la parte de endoscopia alta yo siempre estuve con el Dr. Yoshinaga y él es de la Universidad de Kyushu y él siempre me decía cuando en luz blanca sales con NBI ¿no? o sea hasta el último no es que ya vi el estómago y tiro hasta el último y ve las cuerdas vocales o sea si no se pasan las lesiones o sea las lesiones están ahí entonces si hay oportunidad de ver si llegas a la segunda porción del dodeno ¿podrías haber visto la tercera porción? digamos es básicamente el ejercicio ¿no? de mejorar la capacidad endoscópica de uno ¿no? pues si yo puedo este ¿cómo se llama? rectificando el endoscopio llegar a la tercera porción y ver que no hay nada bueno yo me siento tranquilo al menos llegué hasta tercera y he podido ver más para el paciente ¿no? pero son esas cositas diferentes ¿no? que uno puede otorgarle al paciente Yo tengo una pregunta para el doctor Aves Sebastián Doctor Aves me llamó mucho la atención la diapositiva donde ya están extendiendo cada vez más las resecciones endoscópicas especialmente en el esófago ¿el seguimiento de esos pacientes cambia con respecto a los pacientes que son resecados dentro de las indicaciones absolutas y no extendidas? ¿el seguimiento es el mismo? ¿o agregan algún otro tipo de estudio para detectar metástasis linfáticas en los ganglios regionales por ejemplo? ¿no? Ah, yes thank you for the question so we can assess the risk of linfocyl linfocyl metástasis based on the histology of the resected specimen so if the resected specimen indicates superficial I mean confined to epithelium or laminopropria mucosa linfocyl metástasis is zero however if the region is invading to muscular mucosa the risk of linfocyl metástasis going up to 10% so for those patients we biannually check the to inspect linfocyl metástasis and talking about esophagus primary sites so we don't care about the local recurrence because we can do hemlock resection however the problem is second and third cancer I mean the metachronus cancer so in our experience cumulative instance of the metachronus alpha cancer is going up to 20% during 3-year follow-up period and also the multiple ligule voiding lesion is one of the indicator of high risk of metastasome esophageal cancer for those patients we normally do the biannual surveillance endoscopy for those patients thank you very much doctor doctor ave y doctor ishimoto si es que tienen mi pregunta creo que es la última es que lugar y que rol le dan a la econdoscopia tanto con traductor normal como con miniprook previo a la resección sumucosa yes so eos endoscopic ultrasound is helpful to determine the depths of invasion however the evidence based medicine talking about there is no little evidence to show the superiority of the eos compared to the conventional endoscopy and magnifying endoscopy and now in japan so one large study of esophagus compares the diagnostic a between the magnifying endoscopy and eos and the additional impact of eos so we are going to present in next DDW in in my institution there are some patients with insurance and insurance private and insurance insurance many times the asegurador need confirm and it is a pattern the auditor pide and the auditory don't but they need a confirm endoscopio para refrendar el pago del procedimiento entonces es medio por más que uno le pone algunos estudios y todo lo demás como refiere el doctor AVE por digamos la comodidad del paciente hacerlo con la cobertura del seguro tenemos que hacerle estudios extras pero en sí la visión directa y la estimación de la profundidad a través de la endoscopia de luz blanca como endoscopia ya nos los patrones y los protocolos pero al menos por más que nosotros estamos en los casos en los que igual no es muy entendible con los auditores que básicamente son los que pueden tramitar este procedimiento ¿no? muy en Japón tiene células escamosas en Perú es más por reflujo adenocarcinoma entonces este muchas veces le pido a un colega que es experto en ecoendoscopia me ayude justo en el nivel del también con eso me ayuda que tengo que hacerlo si soporta la endoscopia me da tranquilidad hacerlo en la sala de gastro o llevarlo a sala de operaciones intubado tener tranquilidad según ventil y todo esto ¿no? entonces en ciertas ocasiones sí es bastante útil por la por los extras digamos ¿no? la papeleo la logística y todo eso bueno no tenemos más preguntas Sandra en lleno yo quería yo quería ver si Gustavo muy brevemente nos puede comentar cómo fueron los escalones o steps para lograr una disección sumucosa allá en Japón empezó mirando luego asistido etcétera sí primero era viendo este viendo todos los preguntados tratando primero el hielo en ese tan perfecto inglés como el doctor este un poquito avergonzados de su inglés uno tenía que romper el hielo para poder sacarle el jugo a la explotación después ya ganas confianza de permitir algunas te acompañan a hacer disecciones en tomo de chancho después comenzó a haber este y lo que haríamos cada dos meses era más frecuente entonces también aprender enseñando no este y después de no tendría un número exacto de los casos en 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 felizmente salió mi licencia supervisada y ya empecé a hacer diagnóstica diagnóstica no este entrenar la más entrenar este digamos el inconsciente no para poder manejar todo este automáticamente como lo decían en Japón este y tener ya el patrón en la cabeza de que los pasos que tienes que seguir para que los japoneses ganen mi confianza o mejor yo gané yo se gana su confianza de ellos para que me permitan hacer ya asistir en una en dos en una y es en un en un en un en un pasarle los accesorios este ya sin solamente leer que vendo el el procedimiento y uno va pasando los hasta que también te ganza y te pueden pues dejar ir Gustavo eso que acabas de decir me parece que es esencial allá se empieza el entrenamiento en ISD inicialmente asistiendo a un operador experimentado primeramente mirando pero luego asistiendolo pasándole las pinzas este eso es primordial todos los residentes por eso este porque uno va viendo ya con tan tanto es la la identidad que haces a lo que está pensando requiere para cierto paso no saben mejor van digamos volando los accesorios sin pensarlo entonces y actuar el tiempo de reacción para evitar las complicaciones yo creo que en todo pero si solamente es ganarse la confianza de los profesores ellos están muy abiertos siempre en poder enseñar de representación de la doctora domina un poco más el inglés salen mucho más entonces ahora es más fácil creo enrique todo lo que ellos tienen para enseñar para ir cerrando quiero agradecer en primer lugar a los dos invitados internacionales al doctor Sejiro Abe y al doctor Gustavo Kishimoto por las excelentes conferencias y por haber compartido con nosotros su tiempo y su experiencia a ambos muchísimas gracias quiero agradecer también a la comisión de endoscopía flexible que trabaja incansablemente para organizar todos estos eventos que compartimos a nuestras secretarias Jessica y Ornella a nuestras traductoras Celia y Analia muchas gracias a la asociación que nos brinda este ámbito para poder comunicarnos y a todos ustedes que compartieron esta actividad del día de hoy con nosotros muchas gracias y nos encontramos en el próximo seminario web hasta pronto gracias Sandra muchas gracias Gustavo buenas noches gracias gracias buenas noches gracias